Bueno, bueno, mi querida gente, vamos a continuar con esta serie de videos, ahorita vamos a ver lo que es la papita ya con el pollo, miren esta, la niña Azucena, es una gran cocinera, yo creí que no era cocinera, pero si es cocinera, claro que si, claro, por eso todas estas mujeres de salvadoreña, casi la mayoría, pueden cocinar y hacer sus cositas, y hay muchas que no pueden y no quieren aprender, miren que bonito, hasta hambre me dio ya, aquel que quiera su platillo de pasteles, ahorita lo voy a encargar para irse lo a dejar a donde esté, son pastelitos, más que rico, como siempre, arrechichevere, quita la masita ya, se lo vamos a esperar, poner el otro para continuar ya a hacer los pasteles, y como se siente usted haber venido a este, canal de Cocinando con El Salvador Acción, pues yo muy bien, me siento bien, y no solo de comida, hay muchos videos picantes, así es, de todo, pero como te has sentido, te han recibido bien, o te has sentido vos alejada, o como te has sentido tú dentro de aquí, de lo que es la familia del gallinero, no, pues yo me he sentido bien, porque he sido bien recibida por todos, por todos, por todos, y bienvenida seas, porque la verdad es que nosotros necesitamos personas como ustedes, que le pongan ganas la vida, que puedan hacer sus cositas, pues si no puede, pues también nosotros los tomamos el tiempito para enseñarle lo que nosotros poquito que podemos, porque no podemos gran cosa, así es, pero si le doy gracias a mi mamá, porque gracias a ella podemos hacer todo esto, ok, mira, ese tema es muy importante de tu mami, eso sí es muy importante, y me agrada que acabas de mencionar algo muy especial en la vida, que es nuestra madre, sí, claro, me agrada eso mucho, por qué, porque primero la madre, después vienen las demás cosas, como decir, hermanos, que mamá, que tíos, que sobrinos, bueno, pues incluso un montón de, es un gremio de familia que nosotros tenemos que tomarlos en cuenta, y poder hacer las cosas bien, así es, sí, pues yo, pues, gracias a ella podemos hacer algunas cositas, verdad, no todo, pero si hacemos el esfuerzo de hacer algo bueno y rico, y, y me doy cuenta, sí, a la verdad, no es porque me han contado, hoy me doy cuenta yo que muchas mujeres no quieren aprender de sus madres, así es, mucha malpiadeza, mucha desobediencia y lo importante es uno saber, dejarse guiar por sus padres, porque ya corrieron ellos, ya les pasó eso a ellos, y hoy en día, pues, lo que sucede es esto, dice el cipote, no, todo me compra mi mamá, yo le entiendo, me entiende, pero al final, cuando, vi de un ejemplo por ahí que, dijo, le dijo el chamaco, estaba recién junto, le dice, haceme este pollo, ajá, le di, como lo querés, con roja aguado, le di, ajá, sí, entonces, allá cuando se lo hizo y no dice nada de sabor, le dice, y que te enseñó tu mamá, es que, sí, tengo muy presente eso, de que en un hogar más que todo lo que sale bailando siempre es la mamá de uno, verdad, porque le dice, no te enseñó, pero ni a cocinarles, hay personas, bueno, hay hombres, verdad, de que es lo primero que mencionan, si no le enseñó su mamá a uno a cocinar, pero, al decir nosotros los hombres somos machistas, vulgares, y todos lo tenemos, porque, si tomamos en cuenta nosotros, nuestra madre no está dentro del juego de un hogar, ella ya pasó su hogar, ella tiene que ser respetada, pero como uno es vulgar, como varón, ok, uno es vulgar, y luego uno dice, que le vale riata por ser hombre, a mí me vale riata, sabías hasta por cuál, no, 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 ahí actuamos mal, sí, ahí tiene que respetar mucho, porque tenemos, bueno, tanto hombres como mujeres tenemos que recordar que venimos de una mujer, y no tenemos que insultarla de ninguna manera, no, porque vaya, el hogar solo son dos, no tres ni cuatro, ok, tus problemas los vas a solucionar con tu pareja, no, tu mamá no tiene nada que ver, ok, con todo respeto le digo a estos suscriptores, y a esta gente que ve estos videos, y estamos hablando de así, de esa manera, si tu suena a ti no te quiere, y déjala, pero con tal a la hija te quiere, ahí está todo, ahí está todo, si mi suena no me quiere, no me molesta, aún si ella no me quiere, si ella me tira pedrada, yo no le voy a tirar pedrada, ¿sabes qué le voy a hacer? No, lo que yo voy buscando es, le doy un abrazo, aunque tú me dejas a mí, tú me dejas a mí, pero yo no te dejo a ti, así como yo he cambiado mi vida, porque yo fui militar, y todo militar se le ha picado de burguesito, y cuestiones, yo dejé todo eso, no, jamás, porque la verdad es que nuestra madre no está en juego en ningún hogar, de nadie, ni boca de nadie, es falta de respeto, no, de hombre, a estas personas que merecen un respeto, estas personas, pero nosotros que hacemos, nosotros lo que hacemos es lo siguiente, nosotros, y respetamos a las personas que los trajeron al mundo, pero esas personas no merecen eso, nosotros somos otras cuentas, ¿no entiendes? Nosotros somos otras cuentas, y nosotros ahí perdemos la categoría de ser hombre, ¿por qué? Porque estamos diciendo la suegra, la suegra no tiene nada que ver, respeto para la suegra, porque es la segunda madre de uno, la segunda madre, y yo tuve una suegra, tan vulgar, y Dios en gloria la tenga, mis palabras no le van a ofender, pero después de ser una mala suegra, fue mi segunda madre, pero yo me lo gané, y uno se gana las cosas, a veces vos querés que tu suegra te quiera, pero vos no te das a querer, aún, le tratás mal al hijo, entonces influye dentro del hogar, bastante, porque tu suegra te ve que vos insultas al hijo, ya te va a saltar a vos con el garrote, o te va a decir malas cosas, y igual a vos, que te va a gustar que a tu hijo lo insulten, no, no te va a gustar, a ninguna madre, todo eso se respeta, yo tuve esa suegra tan mala, pero después se convirtió en una mujer tan, ya estuvo todo ahí hermano, ok, dale, ahí te le digo yo, ahí llegamos más tarde, entonces, y es algo que después yo me lo gané, y vi de los frutos, vi de los frutos, pero me costó, ahora en día, ningún hombre nosotros queremos aguantar a las febes, yo no tengo por qué estar aguantándole a esa vieja, así es, así dicen, ya sos vos, no soy yo, mi nana está parada todavía, pero no sabe que la nana mañana va a caer, así es, entonces, si es la suegra, o es la que no sé, o es la suegra de uno, o la suegra tuya, eso lo vas a respetar, ¿por qué? porque si él quiere ayudar a su madre, déjelo, más bendiciones te van a llegar a ti o a tu hogar, pero ahora en día, el hijo, ¿qué hace? a él le interesa que la mujer coma, y que él coma, no se acuerda de su madre, que necesita unos 10 pesos, que sea una piña, para que se la coma, eso es lo malo de muchos hombres también, de que se dejan llevar de las mujeres, a veces se dejan llevar de las mujeres, y no le ayudan a la mamá, o no la visitan, pues y en ese sentido siento que está bien mal, yo como mujer, siento que si tengo mi pareja, jamás le voy a quitar de que vaya a ver a su mamá, que le lleve algo, porque es su mamá, o sea, conocí a su mamá primero, para conocerme a mí, es que tienes que ver todos en gremio, a veces nosotros los aislamos en esta manera, decimos, ella no tiene nada que ver si yo como o no como, vos me interesa que vos comas, si andes bien, vos tu mamá no, ella, es otro 20 pesos, no, 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 es un gremio de que ahí te aísla, ahí te aísla, ahí comienza ya, en que vos lo ames mucho, pero allá es de requisito, ya lo tienes en tu mente, no, este hombre nunca va a llegar a quererse con mi madre, y lo bueno saber convivir, y quererse todos, voy a dejar un momentito, voy a ir atrás de una tapadera, voy a mostrarles los ingredientes favoritos, aquí está el pollo, que lleva papita, lleva tomate, lleva consomé, lleva salita, lleva un poquito de achiote, esa es la comida para preparar los ricos pasteles salvadoreños, y esperando de que ustedes, pues, también usted lo puede hacer a donde esté, tuitito esto, usted lo puede hacer, porque, a donde quiera va a encontrar pollo, papa, harina, de maíz, o como sea, pues, esperamos que esta receta les guste a ustedes, y aquí está la masa, miren, esa es la masa para hacer las tortillitas, envolver los pasteles, yo para decirles que estos antojitos para mí, estos no existen, yo no soy para esto, a mí me gustan las sopas de chipilín, dejote, carnes, ya poco carne, ¿cómo? ¿cómo carne? no les digo que no, pero, ya para mí eso ya pasó, mejor me gustan las comiditas, como decía una viejita por allá, comiditas de tonto, que son montecitos, algo muy natural, entonces, y aquí estoy pendiente, porque estas hipotas se han ido, y las moscas me quieren llegar aquí, o sea, que me han dejado aquí grabando, a mí solo, hablando solo, y estoy pendiente, que una mosca no quiero que vaya a sentarme, ajá, niña Juanita, un saludito a todos sus fans, ya para terminar este video, que sus fans preguntan por usted todos los días, usted es uno de los miembros del canal, que tiene más fans que nadie, porque siempre la recuerdan en bien, no en mal, un saludito a sus hijos, un saludito a Arnoldo, Ramírez, que ahora ya queda la historia, sus nueras, sus nietos, bendiciones a esta linda gente, estos brothers que nosotros tenemos allá, con Amarilla, con Alicia, bendiciones, con Paco, pues, pues mi niña, lo vamos retirando ahorita, y ya vamos con el otro, bye bye, y allá está la muchacha, la bandera, ajá, ajá,